El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despejo mi final La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, Matador ¿Dónde estás matador? Matador, Matador No te vayas, Matador, Matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo, mejor que suena Son balas, me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor Jara No callan Matador, Matador Matador te están buscando Matador, Matador Están matando Matador Matador, Matador Matador Valiente Matador 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 Matador, si tomas tu bien es mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador? Matador, matador Matador, matador Matador